La verdad que por no atropellar a una moto que se vea parado al centro, con sus dos pasajeros. Entonces yo volteaba a la izquierda, para no chancarlo ahí, porque el freno se me enduró. El conductor de la unidad Alipio Salvador, de 60 años, quien resultó con algunas lesiones tras lo ocurrido, sostuvo que una falla mecánica originó este hecho que afortunadamente no terminó en una tragedia. Yo estaba pisando el freno y se me comenzó a endurar. Entonces de ahí por no agarrarlo a la moto lineal que ha ido con sus pasajeros, esquivaba a la izquierda y se me torció la agresión. Entonces yo para no pasarme de frente, porque podía suceder otro accidente. ¿Qué he hecho? Me apegaba al poste. El choque se registró en la intersección de las avenidas Manciche y Pablo Casal. En el vehículo de servicio público iban seis pasajeros, quienes resultaron ilesos tras este accidente. Si hubiera hecho esa maniobra, hubiera sido peor el accidente, me podía chocarme con otro carro, ahí si hubiera habido accidentes. Tío, si me golpeaba, pues no. Debido a este hecho, el tránsito se vio interrumpido por algunos minutos en esta arteria de la ciudad. Esta es una muestra más de que la flota vehicular de transporte público no es renovada, poniendo en peligro al público usuario.